De lectura a la pregunta, el acuerdo aprobado. El Congreso del Estado Libre y Soberano de Bucatán, conforme a lo dispuesto en los artículos 29 de la Constitución Política y 18 de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo, ambas del Estado de Bucatán, emite el siguiente acuerdo. Artículo 1. La 62ª Legislatura del honorable Congreso del Estado de Bucatán exhorta al gobernador electo del Estado de Bucatán, licenciado Mauricio Vila Nuzal, para que al momento de conformar el aparato gubernamental que encabezará, prevalezca el principio de paridad, y que las dependencias y organismos que conforman el Poder Ejecutivo del Estado de Bucatán se encuentren presididos, cuando menos, por un 40% de mujeres. Transitorio. Artículo 1. Este acuerdo entra en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Bucatán. Dado en la sede el recinto del Poder Legislativo en la Ciudad de Bucatán, Estados Unidos Mexicanos, a los 13 días del mes de septiembre del año 2018. Gracias.